Y cierro con mis compañeros de signo que hoy tienen un desafío. El desafío es que la luna al encontrarse en Libra, que es el otro elemento aire, hace que el aire de los acuarianos se caliente y bulla. Pero cuando el aire se calienta, se evapora. Por tanto, andan dispersos. Una idea por aquí, una idea por allá, una cosa que sí, una que no. Entonces, hay que poner un poco de organización. Yo sé que es un momento difícil. Si no meditas, querido acuarianos, hoy puede ser el día para empezar. A ver, toma una respiración profunda y concéntrate en lo que estás sintiendo. ¿Ustedes sabían, queridos acuarios, que el primer ejercicio de meditación que uno hace en la vida dura exactamente 10 segundos? Con 10 segundos de que ustedes respiren y concentren su mente, podrán obtener mejores resultados en una conversación de pareja. Por eso dicen que hay que contar hasta 10 y algunos hasta 100 cuando tienes una rabia. Con 10 segundos que tomes una respiración y te enfoques, seguro que se te ocurre una idea. Y querido acuario, si hoy se te perdió algo, con 10 segundos que tú tomes una respiración y medites, recordarás en dónde fue que dejaste ese objeto tan preciado. No tienen nada que perder y este es un ejercicio sencillo. Se los estoy regalando a los acuarios, pero si otro signo lo quiere usar, pues bienvenido será.